hola chicas bienvenidas una vez más a este espacio donde les voy a hablar sobre mi testimonio al estar utilizando el sistema anti oleosidad de acuerdo que fue bueno que consistió prácticamente en hacer uso de este jabón de limpieza y de esta solución purificante ambas este forman parte ambos productos son como el kit básico para tratar la piel en esta cuestión de la oleosidad también existe un suero reductor de poros y tenemos esta crema bueno perdón esta mascarilla de arcilla que ya en conjunto esos cuatro productos pues forman toda la línea o todo el sistema anti oleosidad pero el motivo de este vídeo va a ser prácticamente hablar de estos dos productos porque les vuelvo a repetir son el kit básico para iniciar con el tratamiento entonces pues voy a empezar diciéndoles que empecé a utilizarlo desde el 16 de abril así que hasta el día de hoy pues usé dos meses ininterrumpidos la línea con cuatro días incluso ayer les grabé un fragmento porque la verdad a mí me emocionó ya haberme terminado la solución purificante porque estuve a nada de mejor suspender y pues no sé retomar mi limpieza con la espuma suave porque pues los resultados no fueron como yo esperaba pero bueno ayer que les mostré tenía tantita y aún así me rindió para ayer en la noche e incluso ahorita en la mañana ahorita traigo nada más mi crema hidratante es decir lave mi rostro porque vean todavía me queda bastantito lave mi rostro todavía me alcanzó para limpiar o aplicarme la solución y por último aplique mi crema hidratante de fases que es la que he estado utilizando y así es como traigo mi rostro no estoy maquillada sólo traigo rímel delineador un poco de labial pero no estoy maquillada esta cámara no capta muy bien la imagen pero pues sólo quiero pues ahora iniciar ya sin tanto show les digo lo empecé a usar el 16 de abril mi impresión mi primera impresión pues no fue como la esperaba porque el primer producto que utilicé fue esta mascarilla y la mascarilla de verdad es súper 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 recomendable así que pues yo esperaba como sentir eso mismo que sentí con la mascarilla pero no entonces bueno la empecé a utilizar y las primeras dos semanas fue que les grabé el proceso en donde vi unos brotecitos pero previamente eso desde la primera semana vi unos brotecitos en la nariz entonces este entonces pues conforme iba utilizando el producto había días que la solución funcionaba muy bien que es funcionar muy bien es que yo no sentía como pegostioso de hecho el ardor el ardor sólo fue la primera vez no fue mucho no me picó así escandalosamente no fue muy ligera al día siguiente que la volví a usar ya no sentí el picor ya no sentí lo pegostioso y esa sensación pegostiosa la estuve experimentando durante estos dos meses de uso pero en contadas ocasiones entonces no sé a qué se deba si siempre hice lo mismo no sé por qué algunos días se sentía pegostiosa y algunos días normal como si nada súper suavecita licita muy bien entonces ese comportamiento fue lo que yo observe después lo que ya no me empezó a gustar y que empecé como a visibilizar muy 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 claro fue a la tercera semana en la que empecé a ver como mi piel lucía mucho muy muy brillosa no sé si recuerdan pues bueno los vídeos que empecé a generar durante este pues durante estos meses la piel se me veía muy brillosa y no quiero decir que nunca se me ha visto de hecho estuve ahí teniendo que ver mis vídeos y me doy cuenta que si hay muchos momentos en los que así se capta así como ese brillo y normalmente porque me grabo así en la mañana en la noche y como ande de acuerdo entonces al menos yo esperaría que porque trata específicamente el problema del control de la grasa o mejor dicho te va a proporcionar control de la grasa yo esperaría un semblante muy distinto que yo no observé entonces las promesas de cada uno de los productos y te los voy a leer porque los consulté y contra eso quiero con este pues contrastarlo así tal cual lo promete y les voy a decir si sí o si no en esta cuestión de la limpieza purificante anti oleosidad aquí nos dice que lo que promete es desobstruir los poros profundamente es decir como que pues te va a limpiar tus poritos no o sea si los tienes tapaditos pues te los va a destapar y te los va a limpiar a profundidad pues no sé yo sigo viendo muchísimos aquí puntos negros de hecho se me ven así hasta se siente tengo la sensación como que están así como exprímeme entonces no lo siento ni suavecitos ni lisos ni limpios porque se ven mucho esos puntitos negros también dice promueve una limpieza profunda y ayuda a reequilibrar la microbiota de la piel la microbiota de la piel porque es una palabra que ya tiene tiempo que se está utilizando mucho en natura es una capa llena de microorganismos que le proporcionan este un aspecto saludable a nuestra piel entonces entre más cuidados estén esa capa mejor va a ser la absorción para los nutrientes que tus productos este le otorgan a la piel no sé si me explico yo lo yo hago la analogía como cuando en tu intestino ya ven que tiene vellosidades y si esas vellosidades están limpias los nutrientes van a ser mejor absorbidos los nutrientes de los alimentos que consumas van a ser mejor absorbidos entonces una poca este un poco va por eso la microbiota si tu microbiota está equilibrada está bien cuidada los nutrientes que le otorgas con los productos pues van a permitir que tengas una piel sana y fresca no sé si me estoy explicando si no pues ahí corríjanme es lo que yo entendí se vale que me diga no está súper mal no es eso pues escriban melo de la manera más este respetuosa para pues también yo aprender pero así lo veo entonces dice que promueve la limpieza profunda y reequilibra la microbiota entonces en cuanto a limpieza profunda si efectivamente si se siente como limpia muy bien tu piel y este pues nada más reduce progresivamente la producción de sebo en la piel pues en el momento se ve esa limpieza se ve como que retira la grasita pero entonces yo ya no sé si es este o este el que me está generando que se produzca más grasa en mi piel bueno no reseca mantiene la hidratación natural de la piel efectivamente no se siente reseca y pues nada más tiene ácido salicílico y can de ya se utiliza de día y de noche y así lo estuve utilizando durante estos dos meses cuatro días de día y de noche de día y de noche y pues hasta aquí todavía tengo producto entonces pues sepan que a pesar de que llega con aparentemente menos producto de lo que uno esperaría pues realmente si rinde mucho o sea todavía tengo y eso que se aplicó gran cantidad de este producto al final de este testimonio voy a meter las evidencias que estuve captando durante este tiempo para que pues ustedes lo observen y también grabé el cómo me limpiaba y aplicaba la loción de acuerdo esa fue la manera en la que yo estuve haciéndolo no sé si lo hice correctamente o no pero pues ahí está la evidencia con esta loción purificante es la que más me ha quedado así como a deber porque pues no sé yo realmente esperaba más con el tónico astringente yo la verdad sí observaba cómo retiraba como la grasita y la verdad se integró súper bien a mi rutina del rostro entonces ahorita el aspecto de la piel incluso la grabación de ayer como que me trajo de recuerdo el cómo lucía mi piel cuando era adolescente cuando estaba estudiando en la preparatoria que incluso en muchas fotos algo así que parezco poco y recuerdo que una de esas fotos anda ahí por las redes sociales y un amigo escribió ande parece que te echaste aceite antes de tomarte la foto y si así se ve como si me hubiera echado una crema a base de mucho aceite y que me hace ver la cara muy brillosa entonces bueno esta solución purificante dice que o promete un tercio menos de grasitud en la piel lo cual yo no observé eso y por el contrario siento que le agregó grasa a la a mi grasita a mi producción natural de grasa solución post limpieza que mantiene el ph fisiológico ayudando al equilibrio de la microbiota probablemente sí porque se me ve saludable la piel pero sí brillosa y con muchos granitos por aquí por allá por acá por acá solución pretratamiento que ayuda en el equilibrio de la microbiota y minimiza la apariencia de los poros inmediatamente pues ahí la verdad es que sí los minimizó pero yo esperaría un resultado más contundente porque más o menos es como cuando o sea observo los poros casi 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 como cuando utilicé la mascarilla de la línea fases y hasta les grabé les digo wow y les hallando el vídeo donde hasta estoy muy emocionada porque después de ciertas aplicaciones yo ya estaba viendo como lisito si se me ven áreas lisas eso reconozco o sea si siento que entró como a suavizar esa esa pues esa apariencia de los poros abiertos pero a costa de que a producción más de grasa a generar granitos entonces personalmente yo les voy a decir muy sinceramente que considero o más bien a esta solución yo le daría tres estrellitas de cinco porque pues sí sí efectivamente medio redujo la apariencia de los poros pero no al nivel que yo esperaría haciendo que es un producto que se especializa en eso o sea que ese es su esa es su promesa entonces yo esperaría a estas haber de haber utilizado el sistema pues ya vérmelo así un cambio muy brutal que yo dijera guau o sea de impacto en dos meses y porque soy muy sincera yo soy una persona que si me propongo así incluir rutinas incluso mi familia les pudiera decir sobre todo mi mamá ella cuando yo me propongo hacer algo de no sé de tomar algún tratamiento o de empezarme a hacer mis rutinas soy muy disciplinada en ese sentido y en ese sentido como también soy muy sincera les voy a confesar que únicamente durante este tiempo hubo dos ocasiones que no lavé mi rostro en la noche que de hecho fue después de que les hice el vídeo de las dos semanas de aplicación la siguiente semana estuvo muy saturada de trabajo en lo que grababa editaba etcétera entonces terminaba muy cansada y lo único que hacía pues era limpiar mi rostro con esta agua micelar que la verdad pues me ha traído muy buenos resultados de Nivea y así y otra noche igual con la misma agüita me limpie y ya pero fueron dos noches que no lavé mi rostro únicamente que más hice diferente a después de que empecé a ver los brotecitos que fue como por aquello de la tercera semana un solo día en la mañana exfolié mi rostro con esta mascarilla de esta marca que me encanta huele muy rico de hecho esta es la segunda que compro les pudiera hacer reseña este y pues sobre todo incluir mi mascarilla en la rutina pero les soy sincera que la verdad si estaba ya muy desesperada que las últimas dos semanas estas últimas dos semanas yo ya no metí la mascarilla dije ay no ya 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 que sea puro sistema antiolucidad para ver si noto algún cambio o algo distinto y no o sea realmente no pero está por sí sola todavía tengo bastante producto para mi suerte es buenísima esta sí buenísima 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 entonces a esta solución yo le daría tres estrellitas al jabón si le daría cuatro estrellitas pero ya como al sistema al sistema al sistema ya juntos yo si le ando dando dos estrellas porque no esperaría que funcionara como me funcionó aparte pues les estuve mostrando vean o sea estas alturas y tengo estos dos granitos estos fueron los que más me mortificaron porque fueron como a nivel ya más profundo de esos como que están enterrados y para mí fue un muy desesperante esta sensación porque me dolían porque se veía y la gratitud ahí toda como que ayúdame y cuando lo ayude en una cosa muy desagradable entonces ahorita incluso traigo aquí granitos y también por acá traigo y esto que yo esperaría que estas alturas ya no lo tuviera lo sigo viendo o sea vean que a contraluz miren se siguen viendo esos granos como enterraditos no se sienten realmente no se sienten esta parte se siente lisa pero pues si tengo grasa tengo mucha mucha grasita y a contraluz pues se nota se notan mucho algo que también ya no me gustó fue el hecho de cómo se comportó mi fotoequilibrio facial de hecho estuve suspendiendo el uso porque a mí este bloqueador me encanta porque me da un semblante mate y me da como una apariencia como si aplicara el blur mi entonces me gusta porque digo se ve bonito se siente muy bien no se ve blanquecino en las fotos no se me ve así como la máscara de bloqueador al menos en mi celular que como ve no tiene mucha y así como que sea muy sofisticado sofisticado pero pues me funciona entonces y pues conforme pasa el tiempo no se me ve grasoso se ve un glow así que me gusta o sea que lo acepto lo siento pero a partir de que estoy usando el sistema no inventes y ahorita que nada más traigo la crema hidratante de fases cómo se ve el rostro y cómo se me veía ayer ayer sólo traía la crema de fases y cómo se ve cuando aplicaba este se veía más brilloso que lo que vieron entonces dije no pues si no estoy saliendo ni nada pues ahora sí voy a aprovechar a no usarlo y fue muy alternado así no no les puedo decir una forma como muy precisa porque este sí fue súper alternado porque daba oportunidad dije a lo mejor ayer porque así ya sea y me lo volví a aplicar y no será la misma sensación entonces creo que es el primer sistema el cual me genera un poco de decepción no es lo que yo esperaba no lo volvería a adquirir definitivamente no es de lo que sí volvería preferiría en vez de invertir en alguno de estos dos productos preferiría invertir en la mascarilla la verdad no se me antoja utilizar ya el suero con este resultado que tuve no se me antoja utilizar el suero y pues preferiría invertir vuelvo a repetir en la mascarilla en tal vez el mi limpieza mi espuma de limpieza suave y pues nada chicas este está un poco atropellado como siempre no sé ustedes si tuvieron una experiencia diferente me encantaría la verdad leerlas para saber pues que hice diferente o que hice mal para que a mí no me diera el resultado que yo esperaría la verdad que por ahí les digo cuando vi el testimonio de Héctor Ledesma y que incluso su cutis luce muy bien cuando él compartió que este le estaba funcionando de maravilla el control y todo y de hecho no se le ve ninguna imperfección dije porque a él sí y a mí no o sea porque a él sí se le ve súper padre y a mí no o sea a mí no me está funcionando así y sinceramente les digo que yo ya estaba a punto de tirar la toalla porque algo que me gustó mucho o que me ha estado gustando mucho es que cuando usé fases no inventen o sea mejor fases que no esté indicada como para ese tipo de piel me resultó muchísimo mejor con unos resultados fabulosos y por un costo muy accesible entonces la única diferencia es que esta línea pues no brinda como esta tecnología anti edad pero en cambio los resultados fantásticos o sea definitivamente en vez de comprar esta este jabón optaría por comprar el jabón de fases y eso que está indicado para todo tipo de pieles y pues la mascarilla también obtuve muy buen resultado o sea desde la segunda semana les digo yo ya veía como la disminución de los poros incluso aquí en de los de la nariz no la sentía como la siento ahorita como con esos brotecitos de grasita no sé no sé si me explico y ahorita lo siento así y es muy incómodo y pues nada hay otra cosa o sea yo ya venía de utilizar el concentrado perdón hay problemas técnicos yo venía de utilizar el súper concentrado de cronos el agua biohidratante y hasta les hice un vídeo porque les consultaba si ustedes ya habían utilizado ese súper concentrado si en ustedes causó ese cambio de piel porque yo ya lo tenía como matificada o sea me gustaba mucho cómo se veía incluso con el uso del hidratante de color de cronos pues hay hacía un match padrísimo y se me veía muy bien mi piel y ahorita también no sé esa crema pero ni lo traje a colación porque no el resultado fue súper súper así muy mal muy mal plano este entonces no sé yo estoy como ya feliz de que se me terminó la loción purificante no lo volvería a comprar la verdad por ahí vi que vienen revista los fluidos de protector solar con el mismo sistema pero qué ganas me va a quedar de probarlo pues la verdad no sinceramente no se los dejo para quienes sí tuvieron la fortuna de observar resultados brillantes maravillosos la verdad si tú eres de esa población también es muy valioso que lo escribas les digo de una manera muy respetuosa que digan sabes que pues mira este a mí yo lo estuve utilizando de tal cual forma llevo tanto tiempo utilizándolo y a mí sí me ha traído muy buenos beneficios cita los beneficios para quienes estamos buscando opciones este podamos tener más herramientas y más testimonios pero de uso verdadero realmente yo me chute estos dos meses cuatro días usándolos entonces a mí por ejemplo yo si veo un vídeo de una primera impresión o o de otro testimonio pues yo ya lo experimento y yo ya lo vivencia entonces por mucho que me dijera no estuvo maravilloso y todo pues yo en la mañana y en la noche y yo no obtuve ese resultado entonces a lo mejor soy yo la del problema o a lo mejor este no hice las cosas adecuadas no sé les digo al final de este vídeo les voy a dejar fragmentos de cómo fue que hice aplicación y uso de estos productos y pues fragmentos de evidencias de lo que yo iba observando en mi piel entonces si tienen más dudas o algo con mucho gusto les puedo resolver este si tu experiencia fue muy similar a la mía por favor también compártelo porque eso quiere decir que entonces no soy la única que no obtuve el resultado que le hubiera deseado cuál de estos dos te recomiendo utilizar pues el jabón o sea el jabón si tú quieres como experimentar la línea no quedarte con las ganas el jabón creo que es el menos este el más como se llama pues apropiado para experimentar y otra cosa por la cual a este yo le doy muy pocas estrellitas es justo porque si yo que no soy de piel sensible experimente así como ese ardorcito o estas reacciones de granitos y así porque yo soy yo me considero una persona todo terreno ahora gente que es muy sensible de su piel no o sea no quiero imaginar que a lo mejor te causa unas reacciones mucho más complejas entonces pues hasta aquí mi testimonio la verdad no fue lo que esperaba no me voy con una sensación bonita de estos dos me lo voy a terminar porque pues me costó de mi bolsillo salió entonces me queda todavía mucho me lo voy a terminar este y nada vuelvo a repetir no lo volvería a comprar y no me quedan ganas ni siquiera de probar el fluido o el suero es el suero nocturno para reducir los poros y tampoco me quedan ganas de probar o experimentar los nuevos protectores solares anti oleosidad a mí no me quedan ganas a menos de que si me los obsequian pues va pero si no me los obsequian no yo no voy a invertir en algo que pues no la buena carta de presentación fue esto o sea es que es eso esta mascarilla para mí fue como abrirme las ganas de querer probar toda la línea porque esta mascarilla fue es fabulosa es fantástica la verdad súper ligera la sensación que te deja después del enjuague lo fácil que es retirar el producto y el efecto que te brinda y cómo sientes que sí o sea como que seca o sea seca de hecho esta me ayudó mucho para secar así como las imperfecciones y pues ya sale entonces este fue un excelente producto para que me dieran ganas de utilizar estos dos pero estos dos ya no me dieron ganas de utilizarlos el resto de productos entonces si hubieran sido tan buenos como la mascarilla uy pues yo ya estaría con el fluido ya estaría con el suero o sea con ansiosa de querer experimentar los demás cosa este distinta cuando fue lo de pases de verdad o sea cuando algo me funciona así también pues quiero gritar de pruébenos está barato está muy bueno tres resultados fantásticos sin duda claro pero con esto no la verdad es que no afortunadamente ya terminó hasta que ahora sí mi testimonio les agradezco mucho que me hayan destinado tanto tiempo en ver si es que se quedaron hasta el final y pues nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.